Esa mañana me desperté, me miré en el espejo y vi una cosa con diferentes olores, diferentes sabores, texturas y sonidos salían por un agujerito de mi nariz. Tomó una bolita de papel higiénico y taponé, y salía por el otro agujerito y taponé, y salía por un ojo y taponé, por el otro ojo y taponé, por un ojito y taponé, y también por el otro ojito y taponé, hasta por la boca y taponé. Y por ese agujero con el cual tú estabas pensando, también salía, pero no taponé. Salí corriendo para donde el médico me quité todo lo que tenía encima y le dije, Doctor, mire, una cosa con diferentes olores, diferentes sabores, texturas y sonidos está saliendo por todos los agujeros de mi cuerpo. El médico me miró con su cara al doctor y me dijo, me encantó, tú no tienes nada, salí corriendo para mi casa. Me miré en el espejo, en esa vaquera cosa, con diferentes olores, sabores, texturas y sonidos. Así fue que me senté en el vacío, alias el señor es cruzado, a pensar qué era lo que me estaba sucediendo. Y cuando uno está pensando, en la cabeza se le aparecen cosas extrañas. A mí se me apareció un elefante con el infalda bailando roca con roca con roca. Y aquella cosa con diferentes olores, sabores, texturas y sonidos tomó forma del elefante con el infalda bailando roca con roca. Y de pronto en mi cabeza apareció una jirafa tomando cerveza con pitillo bien largo. Y aquella cosa con diferentes olores, sabores, texturas y sonidos tomó forma de jirafa tomando cerveza con pitillo bien largo. Todo lo que yo me imaginaba, aquella cosa tomaba forma. O sea que se me estaba escurriendo la imaginación. Entonces tenía que pensar para que la imaginación no se me escurriera. Y así fue que pensé en un pequeño soltadito. Y era tan diminuto que lo mandé a investigar dentro de mí por uno de mis foros. Para ver qué me estaba sucediendo aquí adentro. El soltadito caminó, caminó y caminó. Y se encontró con una casa con bases bien puestas. Esa era mi casa. Caminó, caminó, caminó y se encontró con los abrazos y los besos que nadie me dio. Caminó y se encontró con un niño que contaba historias. Y ese niño era yo, pero el niño. Y le preguntó, ¿qué le sucederá a Fernando? Porque la imaginación se descubre por todos los actuellos de su cuerpo. El niño le comentó, lo que sucede es que Fernando cumplió los 18 años. Y cuando uno cumplió los 18 años, la realidad empieza a invadir el cuerpo. Y la imaginación, como no cabe, se empieza a escurrir, se empieza a escurrir. Pues lógico, el soltadito salió y me contó todo lo que había sucedido. Así fue que tenía que pensar cómo evitar que la realidad me invadiera y que la imaginación se descubriera. Allí fue cuando la conocí a ella. ¡Ah, Puente Lía! ¡Ay, la que me enseñó a contar historias! Puente Lía es una mujer que tiene un cuerpo maravillado, el cabello lleno de cuentos, me rodillas, cuento. Pero Puente Lía me enseñó que cuando la imaginación se descubriera por la nariz, oliera un cuento. Cuando se descubriera por los oídos, escucha un cuento. Cuando se descubriera por los ojos, le llena un cuento. Cuando se descubriera por la boca, narrara un cuento. Y cuando se descubriera por ese agujero por el cual tú estás pensando, hiciera un cuento grosero. De todos modos, la imaginación a mí regresaba. Desde ese día comprendí que para poder ser un buen cuentacuentos, cuentero o contador de historias, debo tener a la mano la imaginación. Y para poder tener a la mano la imaginación, debo ser como ese soldadito me encontró por dentro. Un niño. Debo tener a la mano la imaginación.